Hoy quiero jugar, yo quiero jugar Vamos a jugar, vamos a triunfar Yo quiero jugar contigo, contigo, contigo Yo quiero jugar contigo, contigo, contigo Aunque ando un poco borracho Yo quiero jugar contigo, contigo Dame la mano, dame la mano Y bailemos juntos, todos Yo quiero jugar contigo, solo contigo, solo contigo Yo quiero jugar contigo, contigo, contigo Yo quiero jugar contigo, contigo, contigo Aunque ando un poco borracho, yo quiero jugar contigo, contigo Dame la mano, dame la mano, y bailemos juntos, juntos Yo quiero jugar contigo, solo contigo, solo contigo Vamos, vamos a triunfar, vamos a triunfar, con este baile, con este baile Tú me picas un ojo, un ojo, y yo te pico el otro, el otro Yo sé que tú estás tranquilita en Miami Háblame, háblame por favor, háblame, háblame por favor Yo quiero jugar contigo, contigo, contigo Yo quiero jugar contigo, contigo, contigo Aunque ando un poco borracho, yo quiero jugar contigo, contigo No, 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 no No, 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 no